Serán las huellas que tu brisa me dejó Como una nube ese perfume me envolvió Y ya no hay prisa en tu sonrisa, quiero yo permanecer Que allí la cura, mi locura agazapada, la encontré Será delito que yo quiera otra vez Robarte el alba en este nuevo amanecer Y volver a sentir como erizas mi piel Cuando me haces temblar de la cabeza a los pies Será que casi solo vivo yo perdido en ti ¿Será que casi solo vivo yo perdido en ti? Perdido en ti Y aprendo a descifrar tu magia Y hazme viajar hasta llegar al templo de tu almohada Donde no bastará más nada Solo esperar que esto que siembro pueda brotar En primavera Y que la lluvia del momento No seduzca en el silencio ¿Será que casi solo vivo yo perdido en ti? ¿Será que casi solo vivo yo perdido en ti? ¿Será que casi solo vivo yo perdido en ti? Perdido en ti Y aprendo a descifrar tu magia Como un sorzal aprende al viento Y hazme viajar hasta llegar al templo de tu almohada Sé que no bastará más nada Solo esperar que esto que siembro pueda brotar en primavera Y que la lluvia del momento No seduzca en el silencio No seduzca en el silencio ¡Oh, oh, 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 wow! Ah, ah, ah